Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos en la calle Saavedra al 1100, Saavedra 1194, donde ocurrió este hecho con un vecino que realmente no se puede creer, porque ya venimos hace dos años a este lugar por la agresión que sufrió Víctor, que es el encargado de este edificio, cuando un vecino lo agarró a trompadas y es el mismo vecino que ahora toma, primero le da un cabezazo, le da golpes de puño, le pega con un destornillador en la cabeza a un vecino de 71 años, de nombre César, todo ocurrió dentro del edificio, podemos observar en este lugar, pegado a los ascensores. El motivo, César, que vive en el departamento de abajo de este hombre de 41 años, le preguntó, le dice, ¿por qué me rayaste la puerta de mi departamento? La respuesta fue directa y certera por parte de este hombre, que directamente le dio un cabezazo a César, repito, de 71 años, y después comenzó a golpearlo. Víctor, ¿podés venir un segundo? Estamos en vivo para A24 con Pablo Vilouta. Bueno, vos viviste una situación similar a la de ahora, hace dos años, y ahora tuviste que intervenir porque si no mataba a tu vecino. Le mataba, él tenía un destornillador escondido de esta manera, no sé si le pueden observar, que cuando cae el vecino en el piso, él da vuelta al destornillador como para hincarle, y ahí lo arrastró hacia la vereda porque si no, le mataba adentro. Y ahí se sube en el ascensor el Darío. Pero si no le traía para acá, él venía amenazando de muerte, que le iba a sacar las tripas para afuera, y mal resacado estaba. Y para colmo, Pablo, después cuando llega la policía, porque llaman a la policía, hay un policía de consigna aquí en este lugar, porque Víctor, y esto es tremendo, porque después de la agresión que sufrió hace dos años, la justicia solamente dictaminó que un policía quede de consigna en la puerta de ahí. En la puerta de ahí, sí. Claro, Víctor, cuando sube a limpiar al piso de este hombre, tiene que subir acompañado por un policía, después de lo que pasó en aquel momento. Demencial. Tiene al menos 30 denuncias. Y 8 años que están con esto, creo. A ver, Víctor, si... A ver, si podemos charlar con... 8 años. Cosas increíbles. Infierno, ¿no? Vivir ahí. Tremendo. Víctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Qué infierno lo que están viviendo, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo? Qué infierno lo que están viviendo. Hace 8 años que están con esa persona ahí dentro del edificio. Hace 8 años y cada vez se agrava más la demencia y agresivo. Si no sale con... Ahora salió con un destornillador, pero siempre suele salir con un hierro, con un pedazo, no sé si una pata o una silla o qué, que sale golpeando todo, que rompe. Vive solo, cuéntenos algo. El destornillador vive con una tía, que tiene 67 años. Sí, y vive en el edificio hace mucho tiempo. Él está con una tía, pero él... Sí, y no duerme. Está durante la noche, durante el día, haciendo ejercicio y haciendo ruido, molestando. Por ahí sale a romper los vidrios. Ajá. A veces nos esperamos cualquier cosa que pase. ¿Me contaron? Se fue a una vecina, le golpeó con un hierro, le golpeó a la vecina la puerta, que le iba a tumbar, que le iba a matar a toda la familia. Y la familia anda con botón antipánico en el piso 13 de él. ¿Les han dado botón antipánico a los vecinos para estar adentro del edificio por este vecino agresivo que tienen? ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, están con botón antipánico, están los vecinos. ¿Y cuál es la explicación que le da la justicia o la policía? Porque no es un tema de hace dos días, ocho días, es un tema de ocho años. Porque si esta persona tiene un problema mental, habrá que cuidarlo y sacarlo del edificio para cuidarlo a él y cuidarlo a ustedes. Y si es una persona agresiva que no puede convivir y está sano, tampoco puede estar ahí y tendría que estar preso. O sea, tenemos dos caminos, preso o internado para curarlo en caso que tenga algún tipo de inconveniente. Pero no con ustedes adentro del edificio. Hoy lo que le pasó al señor con los cabezazos y los golpes no terminó una desgracia por milagro, Víctor. Se cortó. Bueno, pero yo hace dos años cuando me atacó, pedí en todos los medios que le mediquen o que le internen para que se haga tratar, cosa que se pueda incorporar de vuelta a la sociedad o venir en el edificio de vuelta a convivir. Pero de esa manera, cada vez que sale él, ahora sale con un destornillador, sale con... Le hicieron un allanamiento, le sacaron un arma, un 9 milímetro más dos cargadores. Imagínense si yo en ese momento me defendía, le pegaba a él y él bajaba con el arma a pegarme unos tiros. Lo matan. No iba a estar hablando en ese momento. Lo matan. Víctor, hoy hablamos a la mañana también, en el mediodía. Y hay un policía de consigna y está todavía, ¿no es cierto? El policía ahí en la puerta. Está la policía de consigna. Lo único que hizo la justicia... En principio, cuando estaba la policía... Sí, lo único que hizo la justicia quería decir... Bueno, él un poco se calmó un poco. Claro. Lo que hizo solamente el juzgado... Él cuando estaba la policía se calmaba un poco. Es poner un policía, nada más. Sí. No es la solución, porque el problema lo tienen adentro. Claro, claro. Lo tiene en el edificio, el policía es para consigna la puerta. Pero, perdón, el señor es un hombre que no está bien porque tiene algún problema mental. Bueno, pero hago una pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, pero perdón. Hay que internarlo si tiene un problema mental. O hay que retirarlo si es un violento. ¿Pero qué cree usted, Víctor? ¿Que es una persona que está enferma o es una persona violenta? Porque hace ocho años que están con esto. Es otro hecho. Yo presumo que él, aparte que está demente, él consume alguna droga, alguna cosa que le altera más todavía. Porque hay momentos... Ajá. Como le digo, que están las 24 horas despiertos. Y no es normal. Una persona, nadie puede pasar más de 12 o 13 horas despiertos sin descansar. Por ahí duerme el día. ¿Y qué pasa con la tía? Que la señora pobre vive con él. ¿Y esa señora está bien? ¿O esa señora está sometida también a las locuras de este hombre? No, la señora está bien. Más, le apoya. Porque cuando vino, hubo una propietaria que quería mostrar los daños que él hizo arriba. Ella rápidamente llamó a la fiscalía que venga la policía, que le estaban invadiendo, que se sentía incómoda, que... No sé. Porque, Paulo, vos sabés que todavía hay algunos pisos que están con los vidrios rotos. Porque se la pasa rompiendo los vidrios, rayando las puertas, rompiendo varias partes del edificio. Y una vecina nos dejó acceder y poder ver cómo había quedado parte del edificio. Debe estar todo roto. Se asomó por la puerta la tía, que tiene 73, 74 años. ¿Tendrá la tía? Tía 67 tiene. Ah, joven. 67 años. Llamó, váyanse de acá, llamó a la policía y vinieron los efectivos a retirarnos del lugar. Bueno, pero... Tiene que estar internado, Paulo. Bueno, pero perdón. Tiene que estar internado. Bueno, pero... A ver, porque mañana va a causar... 8 años, Mariano. Va a causar una muerte. Van a matar a alguien, pero... Van a matar a alguien. Va, lo medican y se pone bien y sale. No, pero perdón. Sale por la ley. Y ahí está. Pero perdón, ¿alguna vez se lo llevaron? ¿Alguna vez se lo llevaron o siempre vivió ahí? Víctor. No, le llevaron, estuvo. Es más, una vuelta, en una oportunidad le atacó a un oficial con la moto, que casi le pasó por arriba. Y ahí estuvo, una semana estuvo preso. Y después salió y salió de la misma manera. Pero perdón. En algún momento los vecinos... Pero preso, Martín. No internado, preso. Una vez estuvo internado en el Borda, me cuentan los vecinos que pudieron hacer algunas presentaciones legales. Finalmente actuó el SAME y se lo llevaron al Borda. Estuvo unos 20 días y fue la tía la que se fue rápidamente al Borda y dijo, yo me voy a hacer cargo de mi sobrino, quiero sacarlo de acá. Y lo trajo nuevamente al departamento. En qué estado está la señora también. Pero acá, Mariano como abogado, ¿cómo uno adentro de un edificio, sea el señor enfermo o violento, cualquiera de las dos, ya sea una enfermedad o una característica que forma parte de la imposibilidad de convivir, está ocho años amenazando y volviendo loco a todos los vecinos de los encargados y le dan botón antipánico y el tipo sigue ahí adentro? Bueno, porque nadie toma una medida razonable, es decir, hay que tomar una medida razonable. ¿Cuál? ¿Retirarlo del edificio? Retirarlo del edificio, ver la posibilidad de, de alguna manera, excluirlo a través del consorcio, a través de una fuerte multa, por ejemplo. ¿Vos te crees que no lo habrán hecho? Hay herramientas. Hace como 8 años que no paga expensas. 20 años. Bueno, ya está, listo. Ahí es un error, porque vos te atrasas 3 meses en las expensas y el consorcio está facultado a mandarte una carta de documento y hoy por hoy te pueden ejecutar el departamento porque no pagaban las expensas. Bueno, a ver, Víctor, cuéntenos, ¿qué sabe usted? ¿El departamento es de esta gente? ¿Qué es esto? ¿O es gente que usurpó ahí? ¿Cómo es eso? Es de ellos. Lo que le quería decir a Mariano, que dicen los vecinos que hace muchos años que no paga expensas, que presentó un recurso de amparo que por su situación psiquiátrica no le embargue en el departamento, no haya ninguna instancia judicial para sacarlos tanto a él como a su tía. Por eso debe muchísimo dinero, millones de pesos debe de expensas y todo lo que él rompe lo tienen que pagar los vecinos con sus expensas. O sea, es una locura, una locura total. Hago una pregunta, si la justicia, Víctor, estimado Víctor, los exime de pagar porque creen que hay un problema psiquiátrico de este hombre, tienen claro que hay un problema psiquiátrico. Pero no puede convivir con ustedes porque a usted lo quiso agarrar a trompadas y corrió riesgo su vida, hoy le pasó al otro vecino y le pasa a todo el mundo. Entonces, para la justicia está claro que este hombre tiene un problema psiquiátrico. Sí, no solo sigue a las trompadas, no es tan peligroso, pero anda armado, anda. Ustedes vieron, con un estornillador de 30 centímetros, con un hierro de un metro en la mano, un hombre que hace ejercicio, todo eso es peligro. Hay señoras que le ven y se quedan heladas, se quedan, no se pueden mover, se congelan y esperan que se vaya, le esperan un rato para poder moverse despacito de nuevo porque, no sé, le va a agarrar un infarto solo con mirarle la cara. Es un hombre de casi un metro y noventa, más de 100 kilos, que necesita, hoy me decían, que necesita por lo menos dos o tres personas para contenerlo en un ataque de furia. Bueno, pero no puede estar ahí, Javier. No es fácil, así que imaginen lo que es cuando le pegó a Víctor, cuando le pegó también a César. A ver, ¿a quién le tocás, Martín? A la tía, ahora estoy tratando de hablar con César primero, que es la persona agredida. Ah, ajá. Y toda esta gente está prisa de este sujeto, claramente, ¿no? No pueden salir de su casa. Hola, ¿qué tal? ¿César? No, no, tiene nada. ¿Usted es la tía del hombre o el departamento de César? No, es el departamento de César, tiene nada. Martín, soy de A24, estoy en vivo con Paulo Vilouta. ¿Podría bajar César un minutito, por favor? No, 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 no. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, a ver, ahora va a bajar César para poder hablar con nosotros también. Es el agredido. Y de la tía no sabemos nada, entonces. Martín, este hombre vive arriba, arriba de ellos, justo arriba de César. César vive en el 12 y este hombre vive en el 13. ¿Vos estuviste hoy, Fabián? A ver si me atiende la tía. A ver la señora que dice. Mariano, esto se repite, cómo se resuelve este tipo de circunstancias. Chicos, escuchemos. Tiene varias aristas. A ver si... Atiende la señora, a ver. Hola, ¿qué tal, señora? Estoy en vivo para 24. Quisiera preguntarle por su sobrino. Bueno, ¿cuál es la situación que están atravesando ustedes con la denuncia de los vecinos y demás? ¿Señora? ¿Me escucha, señora? Bueno, no, me cortó. La señora de la tía. Me dijo sí y nada más. La señora de la tía. De acuerdo al relato de Víctor, la señora no protagoniza todas estas escenas tan violetas, pero también es una persona que el vecindario le tiene cierto temor. Lo apaña. Exactamente. Y lo contiene ahí al sobrino. Hoy este hombre, con un destornillador, atacó a un policía y dicen que le perforó el chaleco de protección que tienen. No sé si eso es cierto. Sí, ahí tenemos la imagen, Pablo. Ahí está el destornillador. Este es el destornillador. Es incomprensible que en un edificio donde vive gente en plena ciudad de Buenos Aires, la justicia no pueda resolver un tema conjuntamente con Samia o quien corresponda y tengan que estar con un botón antipánico adentro de ese edificio por este hombre. Bueno, un vecino... No se puede entender. Vos se estuviste hoy ahí. Un vecino de ese hombre vendió el departamento y se fue. Mirá los puntazos que tiene el chaleco. Y sí, porque tiene una fuerza... La cual, el policía. Brutal. Claro, claro. Perdón, ¿qué decía, Fabián? Estuvo trompada, el policía tuvo que ir a la red. Hoy. Y el juzgado no hizo nada. Obvio. ¿Qué decía? Un vecino del edificio se tuvo que ir. Dejó el departamento. Pero te tenés que ir. Fue a alquilar. Sí, podés. Lo amenazó de muerte. Y este hombre, en la semana que viene, lo tenés en el edificio de nuevo. Ahora, ¿dónde está? En la comisaría. O internado. Está en la comisaría. Está en la comisaría. ¿Está preso? Bueno, es encarcelable. Obvio. Es el juzgado civil número 4 que tiene que definir la situación y tomar una determinación. Y la fiscalía número 14, fiscalía criminal y corrección número 14. Bueno, pero perdón. Una determinación que tiene que ser urgente. Hace 8 años que los propietarios o los inquilinos de este edificio están con este inconveniente. Y tendríamos que ver si es un hecho excepcional o está pasando. Tal vez hay réplica en algún otro lugar. Y no lo sabemos. Existen estas. Claro. Y los vecinos viven con botón antipánico. Entonces, en vez de perder tanto tiempo en cosas tan inútiles y además que provocan tanto inconveniente, porque la gente tiene pánico, tiene miedo, tendrían que actuar. Y si el señor no está bien, hay que curarlo, hay que tratar de recuperarlo. No dejarlo y exponerlo ante esta situación. Observa lo que son las imágenes todas adentro del edificio, siempre con el mismo protagonista. Hay gente que lo ataca. Sí, porque después te pasa lo de Roldán en Figueroa del Corta. Bueno, lógico. Y la persona psiquiátrica que lo tocó Roldán. Y esto... Bueno, pero no lleguemos al extremo que el día de mañana, hoy el señor que ahora va a bajar, César, hoy le daba unos cabezazos que una persona puede caer... Miren lo que pasó con el chico del señor del estacionamiento. Cosas muy graves. Entonces, me parece que la justicia acá no tiene que tomarse ni un segundo y tiene que resolver esto con prontitud. Martín, ¿viene el señor? Baja. No sé, vos sabés que hablé con un familiar y me dice, ahora le digo, y no sé si está por bajar o no. Está muy cansado y además le duele mucho la cabeza porque ustedes tienen una marca en el ojo y también no solamente por el golpe, sino además porque con el destornillador le abrió parte de la ceja. Bueno, hoy Víctor tiene una actuación ahí, lo protege. Pero perdón, ¿cuál es el juzgado? ¿Quiénes son los que están a cargo de esto? Juzgado civil número 4 y la fiscalía número 14. Bueno, ¿y a cargo de quién está esto? Por favor, una decisión urgente. ¿No están viendo esto? ¿No están viendo la actitud de este hombre que no lo mata César de Milagro? Ponen policía en la puerta. Pero es una cosa increíble. Los vecinos tendrían que estar todos en el juzgado ese manifestándose y pidiéndole ante tanta lentitud que actúen. Miren lo que son estas imágenes. Ahora toma el ascensor y se va a su casa. Este señor hoy no tiene una consecuencia peor de Milagro. Observa lo que es esta imagen. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Y ahora, otra vez. ¿Cómo se va a permitir esto en un edificio acá en la ciudad de Buenos Aires? Porque el juzgado no sé cuánto hace 8 años que no actúa. ¿Dónde vivimos? Y en una selva pasa. Miren lo que es este edificio. Lo noqueó, ¿eh? Y sí, con un cabezazo. Pero por favor, por favor. Estamos discutiendo que si lo llevan, que si la tía, que si el botón antipánico. Hay que tomar resoluciones rápido. 8 años que están con esto. Bueno, 8 días, perfecto. Hay un inconveniente. 8 años conviviendo con un hombre que no sabemos cuál es el problema. Porque si estuviera mentalmente no apto Mariano, no está en una comisaría ahora. Está en un instituto psiquiátrico. Por supuesto, con un tratamiento como corresponde, con una internación. Y a disposición de los familiares. Digo, ¿quiénes son los familiares? Solamente esta tía. ¿Y en qué estado está la señora, con todo respeto? Porque la señora tiene una conducta muy parecida al sobrino. Pero aparte, lo que tenemos que entender, que también internarlo es una manera de protegerlo a él. Claro. Porque en cualquier momento comete un delito fuera de sí. Un delito grave. Pero hoy este señor, supongamos que cae mal. César, que es un hombre más grande y que no está previsto. Le meten dos cabezazos. Hoy pasa algo con César o con el policía que le clavan el destornillador. A esta hora, ¿qué estamos haciendo? Sí, hablando del crimen de... Y tenemos un caso como el de Figueroa Alcorta. Otra vez. El de Chano. Bueno, hagamos una cosa, querido Martín. Ahí viene César, Pablo. Ahí viene César. Ahí viene César. Mirá, ahí viene. Este hombre sabore. ¿Por qué nos llamamos a Crescenti, por ejemplo? Mirá, César. ¿Cómo se trabaja esto? Claro, a ver. ¿Cuántos casos hay así? Claro. Mirá, Pablo. Ahora César se va a sacar los anteojos. Yo quiero que primero vean cómo le quedó el ojo a César. Esto es del destornillador, ese corte. Y esto del cabezazo que le pega este desquiciado. En la oreja. ¿Cómo? Y en la segunda me parece... Ah, la oreja. Mirá, porque mirá cómo tiene la oreja también. El moretón que tiene... Las trompadas. Ahora, qué cobardía, ¿eh? Un hombre grande, chiquito. Bueno, me dio paquetín que paquete guarde. ¿Qué le vas a hacer? Menos mal que estaba Víctor. Menos mal. Lo salvó Víctor. Porque si no, hoy... Sí. Sí, señor. La verdad que sí. César. No sé cómo va a creerlo. Se lo toma con bastante humor. Te mando un abrazo grande y la verdad que te salvó, Víctor. Gracias, gracias. Viendo las imágenes, los cabezazos que te dio ese hombre, vos hoy podrías estar en otro lado, ¿eh? O internado, como mínimo. La verdad que... Sí, sí. La sacaste barata. Contame. La verdad que sí. Vivís en el mismo piso, cerca. ¿Cuánto hace que vivís ahí y qué pasa con este hombre? Abajo de él. Abajo de él. Y yo hace más o menos 44 años que vivo acá. Ajá. 44, 45 años. Sí. Este muchacho nació acá. Sí. O sea que lo vi nacer toda una vida. Toda la vida. ¿Y qué pasa con este hombre? Claro. ¿Hace ocho años empezó este problema o siempre? Contanos eso. ¿Qué es eso? Hace, sí, diez años más o menos cada vez empezó peor, 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 viste. ¿Qué es eso? No se lo trató en su momento. Porque, por eso, te digo, le he hecho muchas veces la culpa a la tía. Porque tuvo oportunidades. Ella lo pudo haber... No curado del todo, pero internarlo. Que estuviese un poco mejor. Claro, claro. Si su calidad de vida fuese mejor. Te hago una pregunta muy sincera. Porque hace cuarenta y pico de años que vivís ahí y convivís con este hombre. ¿Para vos es un hombre que está enfermo y actúa así sin darse cuenta? ¿O es un hombre que es violento y actúa así porque se le da la gana? Y los tiene a todos ustedes enloquecidos. Mirá, ese siempre fue mi problema. Yo creía primero que se hacía loco para pasarla bien, viste. Porque hace también veinte años que no pagan expensas, rompen todo pero no pagan nada. Encima no te dejan entrar para hacer los arreglos, viste. O sea, que se pudra todo, como piensan ellos. ¿Y hoy por qué te atacó? ¿Por qué crees que qué pasó? ¿Hubo una discusión o anda por el edificio y cuando ve a alguien lo ataca? No, 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 al contrario. Yo no tuve ningún drama con él, viste. Pero se le da así, por ahí te ataca a vos, por ahí te lo ataca al otro. Te había rayado la puerta. Claro, a mí me rayó la puerta. Y después bajé para pedir la explicación. Lo mínimo que me tiene que dar es una explicación. ¿Por qué me lo hiciste? Y la señora, la tía, vos decís que no hizo mucho. Pero la señora, ¿está bien dentro de ese departamento? No, la tía no hace nada. ¿Pero cómo está esa mujer? ¿Bien o está en riesgo también viviendo con este hombre? No, no, para mí está bien, viste. Ah. ¿Y de qué viven? No, para mí está bien. ¿De qué viven? Ella es lo que lo saca. Ah. Lo saca siempre es ella. Ella. ¿Y de qué viven? Bueno, él hacía delivery. Hace un mes, dos meses, creo que le sacaron la moto. Le sacaron el registro porque agredió a una persona de tránsito. Sí, pero una persona también compuso una moto. Exactamente. Esto está todo... Y sí, era repartidor de estas aplicaciones, de las aplicaciones. Era un repartidor. Tenía su moto. Lo detienen en la vía pública. Y agrede a personal de tránsito del gobierno de la ciudad. Desde ese momento no trabaja más. Sí, claro, exactamente. Y debe vivir con la jubilación de su tía. César, contame esto. Vos vivís hace cuarenta y pico de años en el edificio. Nos cuentan que les rompen todo, que no pagan las expensas, que la gente anda con un miedo pánico de cruzarse con este tipo. ¿Por qué no lo retiran del edificio? Ya sea si no está sano y lo internan, o si es un violento y lo llevan preso. Bueno, ese es... ¿Cuál es el tema? Ese es el gran problema. Este, porque vos hacés la denuncia y no pasa nada. Viste, no hay mérito suficiente, por esto no lo podemos detener. Está la... ¿Cómo se llama? La policía acá, la consigna, por vivir... Por Víctor, como le pegó hace dos años a tres. ¿Y hace dos años que tienen un policía en la puerta? Si no, está totalmente de protegido. Todo el día está el policía ahí. Dos años. Dos años un policía en la puerta, Pablo. Sí, exactamente. César, te quería preguntar, me imagino que este tema obligado de las reuniones de consorcio entre los vecinos, tema número uno, ¿qué hacemos con este vecino? ¿Qué es lo que pueden hablar entre los vecinos? No, me imagino, ¿no? Y no podemos hacer absolutamente nada. Hoy creo que estuvo acá un abogado, ¿viste?, que es de la... que habían puesto el consorcio. Y dio como una mini... mini charla y les explicó que no puede hacer absolutamente nada. Porque el que no hace nada es el juez. Yo le quiero contar eso también porque... A ver. Exactamente, pero le quiero contar, por el tema del abogado, los vecinos, además de sacar plata de su bolsillo todos los meses con lo que cuesta pagar las expensas, Pablo, hoy en día, tienen que sacar plata de su bolsillo para pagar los arreglos. Pero también tuvieron que sacar plata de su bolsillo para pagarle a un abogado... Claro. ...que haga algo. Tuvieron que pagar como 200 mil pesos entre los vecinos para tratar de hacer algo hace ya un tiempo. Todo al revés. No pudieron hacer nada. Nada, nada. O sea, gastaron un montón de plata para eso y nada. César, si querés vender... La verdad es una agonía vivir acá. Pero es lógico. Además, si querés vender o alquilar en el edificio y ven a esta persona, nadie quiere comprar y nadie quiere alquilar. No, no, no. Aparte, te digo una cosa más. En el piso 12 donde yo vivo, el vecino de al lado se tuvo que ir. Sí, claro. ¿Ves como te digo? Claro. Se tuvo que ir porque todas las agresiones que tuvo le rompieron dos puertas y no pasó nada. Es incomprensible. Y esto es siempre... Lo llevaron dos días preso y salió. Y después peor. Te digo, la última puerta era blindada. Y la rompió. Y la rompió también, ¿eh? Y escúchame, César. Porque vos fíjate que este muchacho es un toro. Sí, 1'90'. ¿Siempre está así? ¿O tiene momentos donde si te lo encontrás en el ascensor o en la escalera o en un pasillo está calmo? ¿O siempre está tan enloquecido? No, no. En los últimos tiempos estuvo siempre así medio alterado. Medio alterado. Pasa rápido, camina rápido, golpea. Ajá. Se raya, ¿viste? ¿Vos con quién vivís? Grita. ¿Vos con quién vivís? Yo vivo con mi señora y una hija. ¿Y no tenés miedo por ellas? ¿Que salgan solas? ¿Qué te parece? Si yo muchas veces a mi hija, muchas noches, cuando viene del colegio, la tengo que ir a buscar, ¿viste? A la puerta. No podemos hacer mucho, pero... Sí, claro. ¿Viste? Porque uno tiene miedo a ver si me la ataca. Pero... Viste por el camino, le dice algo. César, mostrá, acercate un poquito. Tenés el ojo que te salvaste de milagro. Te golpeó, te metió un cabezazo, te clavó un destornillador en el arco superficial, ahí. Tenés la oreja lastimada. Yo no sé qué están esperando para que la justicia intervenga. Miren dónde le clavó el destornillador. Pablo, es muy loco. No la va a esperar a la parada del colectivo a la hija. La hija es la puerta del edificio. Pero el problema no lo tienen por los ladrones de afuera, sino por el violento adentro. Pero es terrible. Perdón, ¿qué decía César? Ese es el gran problema, que no sé qué pasa con la justicia, con los fiscales o con los jueces. Porque no pasa nada. Las pruebas tienen... Está dos días detenido y es suficiente. Además, te lo digo de corazón, César. Yo ahora te conozco, hoy charlamos un ratito en la radio. Pero, ¿vos podrías haber caído mal? ¿O vos podrías hoy no estar vivo? ¿O podrías estar internado? ¿Y qué hacemos entonces después? Tío, quizás ahí pasaron. Si te matan, quizás pasaron. Ahí sí que lo iban a detener. Claro, y hoy hablamos. Pero con la nueva ley... Claro, con la nueva ley... Al mes iba a estar suelto. Exactamente. Sí, iba a estar suelto. Bueno, perdón, no, Pablo, pero hay una confusión con esto. Una cosa es la ley de salud mental y otra cosa es... Son locos y podés hacer cualquier cosa. Claro, claro. Bueno, hagamos una cosa. Aprovechemos este minutito y nos despedimos. Están escuchando la fiscalía seguramente. Como un vecino de cuarenta y pico de años en ese edificio.